Hola, mi nombre es Asun Pérez, soy profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Soy responsable de la asignatura Desarrollo de un Producto Electrónico basado en metodología CDIO. En este primer curso hemos trabajado con alumnos de primero de carrera implementando un proyecto que se trataba de monitorizar ciertos parámetros en un campo agrícola. Esos parámetros eran la temperatura, la humedad, la presión atmosférica... Una vez recogíamos estos parámetros con una serie de sensores, los enviábamos vía wifi a un servidor y ahí hacíamos una representación de las gráficas que mostraban la evolución de estos parámetros. La idea es hacer un producto de manera que el agricultor pueda tener en su móvil toda la información necesaria para tomar decisiones acerca de sus cultivos. Yo animaría a los estudiantes a estudiar este grado porque realmente están enfrentándose al desarrollo de un producto que resuelve problemas reales. Estamos estudiando qué problemas tiene la sociedad y estamos poniendo nuestras implementaciones tecnológicas para solucionar este tipo de problemas. Mi nombre es Juan Antonio Pons, vengo de la empresa Pons Redondo Group. La presentación me ha parecido muy trabajada, muy lograda, sobre todo en el corto plazo de tiempo que han tenido creo que cinco meses para una gran exposición que han hecho y creo que es muy importante lo que han expuesto que es lo que es la tecnología aplicada a las necesidades que hay hoy en día en el campo. Yo soy Carlos Tortosa y soy estudiante del Grau de Tecnologías Interactives. Consideremos que es un proyecto que es de importancia hoy en día porque, como sabemos, el cambio climático está haciendo más delicado el acto de cultivar los cultivos y poder disponer de esta información nos ayudará mucho a que la agricultura pueda continuar funcionando. Gracias por ver el video.